Anunció que a través del senador Caserio y del gobierno nacional que van a llegar a Capillamonte muchos millones de pesos en obras. Cuéntanos por favor, es la oportunidad para que nos cuente todo. Esto es así. El senador Caserio incorporó en el presupuesto nacional, como todos sabemos es presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado de la Nación y pudo incorporar a muchas localidades de Córdoba y muchas localidades de Púñida en el presupuesto nacional 2021 para la obra pública. Entonces, por medio de Lenosa, por ejemplo, que es el organismo que administra los recursos hídricos de la Nación pudimos incorporar algo así como alrededor de 50 millones de pesos en obras que son de agua y cloaca. Una obra muy postergada en el barrio Zapato Norte, al norte de Capilla del Monte, el noroeste de Capilla del Monte, que tiene que ver con una red cloacal y de aguas. El barrio tiene mucho tiempo ya con una etapa que le falta para completar y tienen que convivir los vecinos de ahí con las cloacas en la calle o en el fondo de sus casas. La verdad es que es una obra importante que está postergada por mucho tiempo. Claro. Lo que pasa es que Capilla del Monte creció mucho con los habitantes. Entonces, ¿la obra de cloacas no daban abasto? No. Hubo una falta de planificación importante. Entonces, no damos abasto con la cloaca ni con el agua. Estamos con una oferta y una demanda en cuanto al abastecimiento importante. Además, se incorporó en ese mismo presupuesto de los 50 millones la ampliación de acumulación y tratamiento de agua en la planta potabilizadora de la toma. Eso es muy importante porque nosotros tenemos una cisterna que puede almacenar y tratar 10.000 metros cúbicos. Y se está entendiendo que 10.000 metros cúbicos sirve para abastecer a 10.000 habitantes. Es un metro cúbico por día por persona. Y ahora es casi el doble eso, ¿no? Y ahora es casi el doble. Entonces, miren si tenemos motivo para tener problemas de agua. Así que, bueno, afortunadamente hemos podido incorporar esas obras y además un proyecto muy lindo del Ministerio de Transporte de la Nación que es con algo que yo me comprometí antes de ser intendente, que era la construcción de una nueva terminal, estación de larga distancia, solamente de larga distancia y la restauración de la que está en el centro, la terminal vieja. ¿Dónde quedaría esa nueva terminal? Atrás de la obra esta inconclusa del SIC. Digo, en ese terreno grande. Bien. Es una planta de transferencia, una estación de larga distancia donde solamente vienen los colectivos de gran porte con el proyecto que tiene incorporado una confitería, oficinas para taxis y remises, las dársenas y las boleterías, por supuesto. Bien. O sea que, bueno, estamos hablando de muchos millones. Estamos hablando del orden de los 35, 40 millones de pesos. Para esa terminal de larga distancia. Y 11 para la reparación de la otra. Bien. Son muchos millones. Uno ya va perdiendo cuentas. Esperemos. A ver, uno siempre lo apuramos al ejecutivo y dice, ¿y cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo llegará algo de ese dinero y cuándo se empezarían a concretar alguna de esas obras? Son dos cosas. Primero, no hay que sorprenderse. Porque los capridenses es probable que nos hayamos desacostumbrado a este tipo de inversiones por gestión. Porque cuando hubo intendentes peruanistas como Gustavo, como Marcelo Lucianzó, Gustavo de Figueredo, se gestionó muchísimo, incluso con la misma Rosana. ¿Te acordarás que se hizo esa gran obra del acueducto del dique? Se completó porque había empezado con Gustavo y se completó con Rosana. Entonces, evidentemente lo que estaba faltando era una falta de gestión. Sí. Yo lo entiendo mucho, intendente, pero por ahí yo recuerdo cosas hace... Perdóname, Sergio. Sí. Fíjate que se hicieron la planta de cloacas, la planta de agua, los dos IPM más la escuela especial, la recuperación de las escuelas, el gasoducto. O sea, fueron muchas las obras que hicieron los intendentes cuando gestionaban. Y está bien, después se estancó mucho. Después se estancó, sí. Lo que quería comentarle, Fabricio, porque también yo recuerdo, y la gente también, la intendenta Intarina Negri anunció antes de que se fuera también que ella había conseguido a la Nación una cantidad millonaria en pesos para obras de Capilla. Algunas creo que llegaron en algunos elementos, pero ¿y el resto qué habrá pasado? No, no tengo idea de eso. Yo estuve haciendo gestiones en ese ministerio donde se anunció, pero finalmente no se concretó, no llegó el dinero a Capilla. Y nosotros, desde que empezó el año hasta la actualidad, la verdad que no quiero tirar un número porque son en términos contables, pero hemos superado los 25 millones de pesos que hemos incorporado de afuera, de gestión nacional, provincial, para que esto siguiera funcionando. Acuérdense que en junio parecía que explotaba todo y hoy está todo en marcha. Producto de la gestión. Trajimos un auto de seguridad ciudadana. Mañana nos vamos a buscar nuestra ambulancia que la vamos a presentar la semana que viene. Tenemos que hacerle un rotulado y algunos detalles. Digo, hemos hecho muchas cosas y no nos hemos detenido. Y en cuanto a los aportes económicos de tantas gestiones que hemos hecho, bueno, este es el resultado. Digo, mirá, nosotros hablamos de obras para el año 2021. La terminal nueva, la recuperación de la terminal actual, la duplicación del reservorio de agua, la captación de agua en el río Calabalumba y la de cloaca y agua del Zapato Norte. Pero este año, nosotros ya estamos muy avanzados, entrando esta semana en fase 4 del programa Argentina Hace, que nuestro proyecto es de cordón cuneta. Son 10.200 metros de cordón cuneta por un monto de 21.800.000, una cosa de estas. Estamos en fase 4, es ya cuando se culmina el trámite, porque es presupuesto 2020. Así que estamos esperando en los próximos días tener los primeros desembolsos para esos fondos. Bien, para finalizar con eso, porque son muchos millones, yo me pierdo y la gente seguramente más. ¿Cuántos serían los millones de pesos en obra que ha prometido, en este caso, el senador Casario? En realidad, no es una promesa, no es una promesa, porque promesa es cuando vos vas y te prometo que te voy a traer esto. Lo que ha hecho el senador Casario es el anuncio de que se incorporó toda esa plata. Ya está aprobado el presupuesto. Está aprobado el presupuesto en la Comisión, diputados y senadores. O sea, está incorporado en el presupuesto nacional. Esto es lo que ha anunciado el senador. Y si está incorporado en el presupuesto, ya están proyectadas y contempladas las partidas para esos fondos. Así que nos queda a nosotros ahora trabajar en los proyectos y continuar la gestión administrativa de todo eso. Así que nos queda a nosotros.